Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para el canal. Como veis no estoy en mi cuenta, estoy en la cuenta de un suscriptor que me la ha dejado para hacer review tanto de este hombre, de Bamba Headliner como de RobbenFlashback. Y aparte yo, desde mi cuenta os voy a traer la review también de Matthews Cuña, el jugador este que está en objetivos. Así que hoy va a ser una review de tres jugadores. De Matthews Cuña va a ser un poquito más corta lo que tengo que decir sobre él ya que es un jugador gratis y bueno, a ese lo podéis probar más gente. Bamba es un jugador que actualmente está bastante caro. Y luego está ese flashback, Robben, que ha levantado mucho hype por el tipo de jugador que él ha sido. Y entonces yo creo que vamos a comenzar hablando de Robben. Mide 1,80. En el campo se le ve un jugador así alto y corpulento. Tiene normal en ataque bajo en defensa. La verdad que el rendimiento del jugador en cuanto a los índices de trabajo no me gusta nada. Pierna buena zurdo y es muy muy zurdo. Como veis ahí tiene solo dos de pierna mala. Pero al menos tiene cinco de filigranas, cosa que eso ayuda bastante. ¿La pierna mala se siente? Sí. A mí cuando lo he estado probando me ha fallado una... Clarísima, con la derecha clarísima la que me ha fallado. Yo he jugado cinco partidos con él, solo he podido meter un gol y he dado una asistencia. ¿Por qué números tan pobres? Bueno, lo he utilizado solo por banda. En algún momento en la segunda parte sí que pasaba al MCO. Pero sobre todo por banda. Todos los partidos que he jugado han sido en división 1 de Rivals. Y en cuanto a las estadísticas que tiene, pues Ritmo tiene un ritmo bueno. O al menos ese es el que marca la carta. Yo creo que para ir por banda no nos serviría. Y me explico. No lo he notado que tenga esa velocidad. Puede ser debido a que, como ya os digo, en el campo se le nota bastante más alto. También os digo, no sé si era mi conexión o qué. Porque yo a este jugador no lo he notado súper ágil cuando me he estado viendo otras reviews y ponen que es un jugador bastante ágil. Entonces posiblemente haya sido mi conexión. Yo los cinco partidos que lo he jugado me ha parecido que es un jugador ágil, pero no tan ágil como todo el mundo dice. El ritmo me parece que engaña un poco. No considero que corra tanto por banda. Me parece que lo alcanzan y con ese ritmo no tendrían que alcanzarlo. Pero, donde más me ha gustado, que lo he probado poco, pero me ha gustado bastante más, ha sido de MCO. Tiene un tiro bastante fuerte, aunque la verdad que casi no he podido probarlo. Me lo tapaba mucho. La pierna mala se la he sentido bastante porque siempre te intentas perfilar hacia su pierna buena, que es la zurda. Y claro, al ser este jugador, la gente sabe que es un jugador zurdo. Y te van a tapar ese espacio, te lo van a intentar tapar. En cuanto a pases, los pases sí que he notado que son mejores de lo que marca la carta, eso sí. Regate las skills, las hace muy bien, las hace muy cortitas y encima sale con velocidad. Eso está bastante bien. Tiene resistencia aceptable y algo de fuerza. Entonces, es un jugador que está en SBC. Vale en torno a las 130.000 monedas. Y es un jugador divertido, diferente y que por ese precio, y que seguramente tengáis cosas en el club, os va a salir más barato. Y es un jugador de 5 skills que va por la banda derecha. O sea, que a mí no me haya funcionado, no significa que no sea un jugador bueno. Es más, si veis reviews por otros lados, a todos este jugador les ha encantado. Entonces, que a mí en este caso no me haya funcionado, no indica que sea un mal jugador. Encima, está un precio bueno, SMD y 5 skills. Entonces, yo es un jugador que le daría la oportunidad. Y igual de aquí a que lo siga probando me gusta más y entonces actualizo un poco más la opinión que tengo sobre él. Pero la primera impresión que me he llevado al utilizarlo es que es un jugador bueno, pero no llega a ser top. Y claro, yo al ver estas stats me lo imaginaba un jugador top. Pero bueno, es un jugador bastante bueno, que rinde y que por ese precio, pues bueno, tampoco es un precio elevado. No vais a perder excesivamente monedas y si tenéis medias en el club, pues os va a salir prácticamente gratis. Entonces, bueno, si necesitáis un MD o os ha gustado Robben o necesitáis un revulsivo de calidad con 5 skills, pues Robben. En cuanto a Bamba, Bamba Hellliner. 5 partidos, 2 goles, alto y alto en rendimiento. 4 de filigranas, 4 de skills. Perdón, 4 de pierna mala, 4 de skills. He dicho lo mismo. ¿Qué pasa con este jugador? Es lo mismo que el Player of the Month. Así que si alguno se hizo esa carta que para ser un intransferible de la liga francesa creo que era muy caro. Es el SBC. Pues, este es igual. O sea, yo a ese jugador no lo probé, solo he probado a este. Y deciros que este, la verdad que me ha gustado mucho. O sea, no me lo esperaba así. Es un extremo al uso. Que encima también puede actuar tanto delantero como de MCO. Puede actuar en todo el frente de ataque. Y la verdad que este sí que me ha gustado mucho. Claro que su precio es superior a las 400.000 monedas. Es caro. Pero es que es extremo zurdo y francés. Entonces, el pero más importante que le veo a esta carta no es la carta en sí. Es que en esa liga está Neymar. Y Neymar es MI. Y Neymar es una de las mejores cartas del juego que hay sin duda. Entonces este Bamba, pues si necesitáis un francés que vaya por banda, pues es bastante bueno. Bueno, encima el Lille este año está bastante bien. Y no me extrañaría que sacase algún if más o que le diese al Lille por ganar 4 partidos seguidos. Que ayer dije que era 3, perdón. Tiene que ganar 4 partidos seguidos de liga. Y pues esta carta se pondría bastante interesante. Que ya lo es, eh. Tiene una aceleración muy buena. La verdad que el ritmo sí que se le nota. En cuanto al tiro, me ha gustado mucho. Le pega muy fuerte. Le pega más fuerte de lo que dice. El pase también es bastante bueno. Con una muy buena visión y un buen pase corto. Y en cuanto al tema de regates, lo único que no noto mucho es la agilidad. O sea, no noto que sale 90. Pero porque al jugador se le nota... No se le nota pequeñito. Se le nota un poco grande. Y eso que mide unos 75. Es lo que no entiendo. Pero su tipo de cuerpo como que es así un poco más grandote. Y entonces ya sabéis que esos tipos de cuerpo, pues la agilidad le baja un poquito. Pero todo lo que tiene que ver con regate, la verdad que está muy bien. También tiene una muy buena compostura. Que solo ayuda a no fallar. A no fallar tiros o pases fáciles. Y la verdad que está bastante bien en cuanto a rasgos. Pues tiene clase. Qué deciros de este jugador. A mí la verdad que me ha gustado. Es un jugador que yo no había probado al Player of the Month. Y este me ha gustado mucho. Es un jugador típico, típico para ir por banda. O incluso lo podéis utilizar delantero. Porque la verdad es que la revienta cada vez que le pega. Y la verdad que me ha gustado mucho. Pero claro, el precio considero que es excesivo. Pero teniendo en cuenta que en esa liga, en la liga francesa, está Neymar. Que ahora mismo creo que cuesta 700.000 monedas. Es decir, vale, 300.000 monedas más que este jugador. Y es infinitamente mejor. Neymar es otro nivel de jugador. Este es un jugador bueno. Pero de 400.000 monedas yo creo que no. Es un jugador de unas 250.000, 300.000 monedas. Y no sé yo si se va a poner por ese precio. Porque la verdad es que los headliners han salido todos. Todos los que son así más o menos usables han salido bastante caros. Entonces, esta es mi opinión de estos dos. Luego os voy a poner review de los tres en conjunto. Es decir, ya hemos analizado a Bamba, hemos analizado a Robben. Resumen final tanto de Bamba es vale la pena, pero por ese precio no. Robben, probarlo. Vale la pena. O sea, es un jugador bueno, con 5 de skills y divertido. La pega mayor que le veo es la pierna mala y para mí sí que se le nota. Pero de esos dos, Bamba sí, pero no. Por el precio, Robben sí. Y hago un pequeño corte, vamos a mi cuenta y os enseño a Matius Cuña. Vale, ya estamos aquí en mi cuenta. Os voy a enseñar a este Matius Cuña. Es el jugador que tenéis en objetivos. Es un headliner también brasileño. Como veis, la estoy utilizando en esta plantilla porque me estoy sacando los swaps. Estos que te piden solo nacionalidad brasileña. Entonces, por eso, yo creo que es un jugador ya de por sí recomendable que os hagáis para al menos esos swaps. Y también porque es un jugador que en cualquier momento puede salir y ponerse en 86 de media. Entonces será un jugador bastante interesante porque ahora mismo tiene cosas interesantes, pero le fallan en otras. Así que vamos a analizarlo un poquito. Matius Cuña, mira un 83. Alto en ataque, bajo en defensa. Eso está bastante bien, sobre todo si fuese más... Bueno, sobre todo en las posiciones que va, que puede actuar tanto delantero como de MCO. Tiene 4 de filigranas y 4 de pierna mala, así que bastante bien. Aquí como veis, el ritmo. Le falta un poquito de ritmo. Tanto para MC... Para delantero seguro que le falta ritmo. Para MCO está ahí, ahí. Pero para MCO puede ir perfectamente. En cuanto al tiro, me ha gustado mucho el tiro que tiene. Balón que ha tenido, balón que ha enchufado. Y eso en los swaps te da... Te da mucho más que nada porque... Todos vais... Seguramente vayamos con equipos malos a los swaps. Entonces, pues si os podéis adelantar, mejor que mejor. Ya digo, el tiro me ha gustado bastante. Tiene una muy buena finalización. Potencia de tiro podría tener un poquito más. Y tiro lejano está ahí. Está bien. En cuanto a los pases, también tiene un pase bastante correcto. Tiene una visión de 80 con un pase corto de 82. Por eso puede ir tanto de MCO como de delantero. Aunque de delantero, pues eso, considero que le falta un poquito de velocidad. En cuanto al tema de regates, se le nota ágil. Aunque no... Claro, es que es alto, vale. Ya decía yo. Se le nota ágil, pero no se le nota que tenga 89. Me pasa como con bamba. Pero este ya tiene un sentido porque este jugador es más alto. Pero aún así, aunque no se le note tanto la agilidad, es un jugador que regatea bastante bien. Y no se le van mucho los regates. Además tiene una compostura de 86 que está bastante bien y unos regates de 91. En cuanto al tema de físico, podría tener un poquito más de resistencia. Pero bueno, tiene algo de salto y cabecea un poquito. Fuerza no se la he notado en exceso. Entonces, ¿qué pasa a este jugador? ¿Es recomendado? Sí, sí, porque es gratis. Eso ya para empezar. Entonces, el tema de los desafíos no es muy complicado. En sí, ganar partidos. Solo tenéis que ganar 4 partidos. Y luego en 10 tenéis que meter gol con jugador de la Bundesliga. Luego tenéis que meter un gol desde fuera del área. Y en 2 partidos asistir y marcar con brasileños. La verdad que no se me ha hecho un desafío muy difícil. Encima, este no tiene límite de media. No está en la sala esta de química maestra. No sé cómo se llamaba, perdón. Obra maestra directiva o algo así. Entonces, con esto vais a poder utilizar todos los jugadores de la media que queráis. Y es bastante fácil utilizarlo. Yo cuando me lo he estado sacando, la mayoría de la gente iba con iconos de estos cedidos. Entonces vosotros, ya digo, raro será que no os lo saquéis en los 10 partidos. Y es un jugador interesante, más que nada porque es brasileño. Y más que nada porque si le da por sacar otro IF, este jugador pasará a ser de 86 este headliner. Entonces con 86 se pondrá casi con 90 de ritmo. Casi con 90 de tiro. 80 y muchos de pase. 92 o 93 de regate, perdón. Y físico más de 80. Entonces se quedará una carta muy completa. Sobre todo porque es brasileño. Y es de la Bundesliga. Que en esa liga los atacantes escasean un poco. Tanto los MCOs como los delanteros. Entonces valer vale la pena. A mí es una carta que me ha gustado. No entraría, desde luego no he entrado en mi equipo titular. Pero la veo una carta interesante. Y que oye, yo creo que os la tenéis que hacer. Porque a mí no me ha costado en exceso hacérmela. Y ya sabéis que yo no soy muy bueno. Entonces seguro que vosotros os la sacáis más rápido que yo. Y eso, eso es todo. Así que como resumo en general. Robben sí. Macius Cuña sí. Es gratis. Y Bamba sí, pero no. Es muy caro. Entonces espero que esto os haya ayudado un poquito a decidiros. Si consigo algún headliner más interesante. Intentaré traer review. Pero creo que lo único interesante que me queda es. Bruno Fernández. Y bueno, está carísimo. Entonces eso es todo chicos. Espero que os haya gustado. Darle un like si os ha gustado. Una suscripción se agradece. Y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós. 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 Adiós.